Este es la culminación de un proceso que fue atípico hacía muchos años que nuestro gremio no tenía una sola lista y realmente me parece que los resultados de esa elección con la altísima participación de los compañeros y el caudal de votos favorable a la continuidad de nuestra lista no habla más que del profundo compromiso que han expresado los afiliados y las afiliadas de Atur con su organización gremial. Ese me parece que es el mensaje fundamental que nos han dado los compañeros de fortalecer e identificarse plenamente con la que es la organización natural de los trabajadores, en este caso los trabajadores no docentes. ¿Un desafío para lo que es el acompañamiento con un alto porcentaje de votos acompañando en las urnas para lo que es la gestión de los próximos 4 años? Yo creo que es realmente un gran desafío, hay un caudal de confianza depositado sobre nuestros hombros. Yo esta mañana les mandaba un mensaje a los compañeros que van a asumir junto conmigo a la tarde y les decía, somos 575 no docentes, solo 25 tienen el honor y el orgullo de pertenecer a la comisión directiva de uno de los grandes gremios que tiene Río Cuarto, no por su tamaño sino que me parece por la calidad de sus afiliados. Y les decía, no defraudemos la confianza que han depositado los compañeros en nosotros y ese va a ser el mayor desafío seguramente. En cuanto a los ejes de trabajo, ¿con qué se empieza desde el día 1? Los ejes de trabajo están marcados para esta comisión directiva desde el año 2009. Nuestra participación activa en el gobierno de la universidad, nuestra preocupación y pelea por conseguir la financiación de nuestra planta, una planta acorde a lo que es y acorde a los acuerdos paritarios que hemos tenido y también, digo, desde nuestra parte gremial hacer una especie de administración del trasvasamiento generacional que está teniendo ya la universidad y que va a culminar seguramente en los próximos 4 o 5 años. Esos ejes los seguimos manteniendo inalterables y de esos ejes se van desprendiendo una serie de cosas que son los nuevos desafíos por afrontar. Nosotros hoy, derivado de aquella financiación de nuestra planta que hablamos hace 8 años atrás, hemos derivado en la normalización definitiva de nuestra planta con el pase a planta de una serie de compañeros contratados que hacía años que estaban viviendo esa situación inestable y luego es casi un desafío personal donde he dicho públicamente que no me gustaría dejar la actividad sindical sin haber logrado una planta orgánica funcional aprobada en donde cada compañero sepa en qué lugar está parado y que sepa realmente cómo poder proyectar su futuro en la carrera administrativa.